Hola yogis y yoguinis de ser argentino, namasté, soy Patricia. Hoy vamos con la tercera práctica de este yoga challenge o reto yogi. Y los retos, espero que estén practicando. Ya posteamos la primera, la segunda y vamos con la tercera, que es un poquitito más difícil que la segunda, que la primera. Pero no se asusten, prueben y vean. Van a ver que si hicieron la primera, después la segunda, esta tercera les va a salir. Yo confío que sí. Lo importante es practicar y que conozcan este maravilloso mundo del yoga. Al mismo tiempo les recuerdo que pueden entrar a mi canal de YouTube y suscribirse y recibir todos los videos a medida que salen. Este mismo reto yogi está subido a mi canal, así que lo pueden hacer todo. Uno se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que no hay excusas a practicar. Si no, yo cada semana acá en este portal voy a postear un video de yoga. Los saludo, nos vemos a la próxima. Namasté.